Yo odio cuando los niños empiezan a hablar y empiezan a preguntar por qué, por qué, por qué. Dicías, pero si antes eras un niño tan bueno, que te tragabas todo lo que te decían y te hacían sin rechistar, y que te preguntaba las cosas para tus adentros en cualquier caso, y ahora que Dios te ha dado el habla, te dedicas a intentar entender las cosas, es que habrás visto un niño más impertinente, hostia, por qué, por qué, por qué, porque sí, hostia, porque le digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque soy la escuela, porque soy la institución jerárquica que han puesto sobre ti. Y que luego, dicen, aquí tiene que haber más niños, porque hay que mantener la existencia de la especie, que tener más niños, de esos que luego hablan y preguntan por qué, sí, sí, de esos, pero no me preguntes por qué, pero hay que hacer más niños y no me preguntes por qué.